mi cerebro no da para tanta información gente una realidad que es verdad, con dos canciones que saco, todo el mundo esta hablando de el como esta la pista gente, la pista esta muy psycho aaaah, fui el unico, estoy seguro que el unico que se quedo hasta el final y escucho ese hola gente como estan, bienvenidos a otro video gente vamos a escuchar a Bizarrap junto a Paulo Londra gente la sesión número 23, 3 años se demoró más o menos en sacar esta canción ya sabe que Paulo Londra esta con un problema de contrato así que gente, 4 minutos 18 demora la canción vamos a ver de que se trata la Bizarrap más esperada me parece deja en los comentarios si es la más esperada o no vamos a escucharla de una gente la primera barra, no entiendo por qué llaman si antes nadie llamó creo que fue lo que dije al principio que cuando tuvo problemas con Big Liga que eran sus productores y sus managers creo que también habrá gente del género que se le habrá dado la espalda pero ahora volvió y el primer tema que sacó superó las 100 millones de visitas me parece que era plana esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo una vez me perdí y hoy que me levante puedo decir que volví eso es como una pequeña fronteadera que ahora que se levantó volvió pero es verdad gente tiene mucho talento y mucho que dar y ahora que volvió la va a romper seguro Bicerebro no da para tanta información gente que barra buena con sentido, con fundamento y con argumento ante que nada pero ufff lo que me da curiosidad si esta canción la grabaron hace 3 años y la dejaron guardada o la hicieron ahora si alguien sabe gente déjenlo en los comentarios pero aunque yo sea alguien que saben que no es la primera vez que una sesión Bizarrapa hace un primer plano a algo viste que le enfocaba los ojos ahí creo que en realidad Pablo Londra nunca se fue por todos los temas en la maldición tal vez muchas canciones que tiene que estuvieron en las posiciones número 1 y siempre estuvo en tendencia siempre estuvieron ahí por eso digo que tampoco nunca fue que se fue porque dejó muy buena música es una realidad no sé si una fronteadera pero es una realidad que es verdad con dos canciones que sacó todo el mundo está hablando de él y ahora con esta Bizarrap seguramente van a superar las 100 millones en nada en días así que tiene razón le picaba el ojo ahí a como está la pista gente la pista está está muy psycho muy psycho pero bueno eso me chupa un huevo sé que si hay dinero es porque Limán soy yo y yo creo que si si hay dinero es porque Limán es Pablo Londra porque lo que debe bueno no sé que arreglo habrá hecho con sus managers y productores antes pero lo que va a facturar ahora no 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 hay calculadora que haga esa cuenta y también creo que es la primera vez que Limán se levanta de la silla y abraza y al cantante yo creo que es porque es algo muy simbólico algo muy 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 colamberita esa mirada si creo que Pablo Londra se agarró la cara creo que iba a llorar que no es para menos gente creo que que se lo merece algo más a ver con las dudas porque salen con sorpresa con carpa ahhh fui el único estoy seguro que el único que se quedó hasta el final final y escuchó ese con carpa gente esa fue la video de relación así que espero que les haya gustado la descripción de videos también en redes sociales por si quieren seguirme y nos vemos a la próxima cap